La gente de aquí, ¿dónde está? Y la familia Huilca Y ahora yo quiero llevar este bonito recuerdo Que está todo firmado Quiero tres rapos, Ulderico y Ross Ingin 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 Unito más país ahorita de los Andes Ingin Es el cariño Es el cariño que nos tiene la familia Huilca Desde que se vinieron desde lejos Tan lejos A este lindo matrimonio de Ulderico Y Ross y Saurita Ahora quiero saludar a la gente que está en la parte del fondo Esa familia más alegre Arriba por la parte del fondo Por favor a bailar y a gozar En este bonito matrimonio ¿Dónde están los flamantes de Pozo? Un abrazo cordial ¿Dónde está la familia más alegre? Levante las manos arriba de la familia más alegre Arriba la mano Señoras y señores Aquí estamos en el escenario para hacerle bailar Para hacerle divertir a toda la gente maravillosa Los legales del Perú Agarran sus parejas y dicen No hay tiempo que perder por favor maestros Rapidito y dicen ¿Dónde está? A ver agarra tu pareja Si, si Son ganaderos Son tus canciones y sauritas En este bonito pategoño Fala que entre itt que busco La gente linda de Apurima Y ahora Si whether te veo Si es Quieres ver toda el camino Te diré, te hacería, la dueña de tu corazón, la dueña de tu gran amor Que irán tus palabras, te entregué mi cariño Era la flor más hermosa, la más bonita del jardín Todos querían cortarme un cholito traicionero, loro cortante en mi brazo Y ahora serás en mi pecho, ahí llorando me decían ¡Vamos Perú! ¡Qué gente maravillosa de Cusco! ¡Para la familia Campos! ¡Dónde está la familia Campos! ¿Dónde está la familia Campos? ¡Ahí! ¡Gracias amigos! ¡Que levanten las manos arriba! ¡Para Cecilia Quispe! ¡Así! ¡Epiplania Campos! Yuriana Taco, Héctor Joto Leripa Campos, Alicia Catunta ¿Dónde está la familia más alegre? ¡Arriba! ¡Rubencito Meñido! ¡Rubén Meñido! ¿Dónde está Rubén? ¡Arriba, arriba, arriba! Y ahora, los cantamos suerte y en la boca ¡A la familia Huilcar Arota! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¿Y ahora hay flujas? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Voy a llorar, vas a sonreír, olvidando sus consejos, me fui yo con mi amorcito, ahora que soy maldita, ya no te quiero, me dice. Yo escuché a mi madre cuando ella me decía, voy a llorar, vas a sonreír, olvidando sus consejos, me fui yo con mi amorcito, ahora que soy maldita, ya no te quiero, me dice. Y vamos a bailar y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, la gente maravillosa tenía la boca. ¡Tarí matrimonio, Rosy! ¡Un dorito! ¡Una más! ¡Así! ¡Y un hita más! ¡Y un hita más! ¡Un hita más! ¡Un hita más! ¡Un hita más! ¡Un dorito! ¡Vuelita a Rosy! ¡Un dorito! ¡Feliz matrimonio! ¡Así! He perdido a mi hermosura, en tu brazo negrito, pensarás que esté perdida, porque me ves maldita. ¡Vuelta a Citar! En contra de otros jardines, que me conlleje con cariño, donde serán mi hermosura, ahí te veré, paisanita. ¡Ey! ¡Y mira cómo venen las mujeres! ¡Ey! ¡Mira cómo venen las mujeres! ¡Ey! ¡Mira cómo venen las mujeres! ¡Arriba! ¡Ay, ahí, ahí! ¡Y una huentecina, huentecina! ¡Ey! ¡Y una huentecina, huentecina! ¡Sí! ¡Una huentecina, huentecina! Rony Huynca, reinando Chaca, la familia Huynca Ruynca Cusco, 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 Apurímaca, Apurímaca La manos arriba, la manos arriba, la manos arriba Eso, la manos arriba Eso, y todo el mundo salta arriba Arriba Apurímaca La manos al mano, eso, salta arriba, eso ¡Sentando, sentando! ¡Eso! ¡Sentando, sentando! Así, 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 así Y así lo bailamos Eso sí, eso sí, eso sí ¡Eso sí! ¡Edit Cáceres! Y ahora, sí, hey No quiero, no puedo decirte así, mi amor Porque es imposible Tira en mis brazos como quieren abrazarte Pero yo no puedo No quiero, no puedo decirte así, mi amor Porque es imposible Tira en mis brazos como quieren abrazarte Pero yo no puedo Jamás lloré por un querer Ahora lloro y es por ti, mi amor Siento una pena en mi corazón Porque no puedo, no puedo darte un beso ¡Salud! ¡Salud! ¡Llena boca, tierradita! ¡Salud como ustedes, hermanos! ¡Arriba, arriba la alegría! ¡Y arriba la alegría! ¡Una mano! ¡Llena boca! ¡Arriba! ¡Llena boca! ¡Arriba! ¡Llena boca! ¡Arriba! ¡¿Dónde están los cuadrinos mayores? Soy cual paloma, prisionera en mi jaula Vivo sin cariño Quisiera ser libre como la mariposa Volarle a tus brazos ¡Vueltecita! Soy cual paloma, prisionera en mi jaula Vivo sin cariño Quisiera ser libre como la mariposa Volarle a tus brazos ¡Así! Quisiera tener mis alas Puedo volarlo junto a tu lado ¡Unir a vos! Unirnos en los corazones Y ser feliz eternamente ¡Cantemos! Quisiera tener mis alas Puedo volarlo junto a tu lado ¡Así! Unirnos en los corazones Y ser feliz eternamente ¡Llenas! ¡Llena boca! ¡Así! 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 La gente maravillosa de Aquila Quisiera tener mis alas Poder volar junto a tu lado, cariño mío, pero no puedo Ay, 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 corazoncito Arriba los varones, arriba las mujeres ¿Dónde están los varones, adiós? Adiós, adiós, amor mío Te dejo hoy de tu lado Para olvidar Sí, recuerda nuestro cariño Momento sin olvidar Que hemos pasado Adiós, 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 vida a mí Me alejo hoy de tu lado Para olvidar Dejarme guardar nuestro cariño Momento sin olvidar Que hemos vivido ¡Dale, dale! ¡Y una buena, sí, una buena, sí, una buena! ¡Y una buena, sí, una buena, sí, una buena, sí, una buena! ¡Decíste, maravillosa de Yaraonga! ¡Así, así! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Los legales del Perú! ¡Ala, ala, ala! ¡Odartita! ¡Y la bonita! ¡Dolos, a los dos! ¡Dolos, a los dos! ¡Dolos, a los dos! ¡Dolos, a los dos! ¡Ese igual de año de oro! ¡Omar, Omar, 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 Omar! ¡Ese pasito, Omar! ¡Omar! ¡Ese zapato, no, ni montes! ¡Pueden comprarse por montones! ¡La alegría de las canciones! ¡Solo te traen más artistas! ¡Vueltecita! ¡Ese zapato, la cerveza! ¡Pueden comprarse por cajita! ¡Sí, la alegría de las canciones! ¡Solo te traen Isaurita! ¡Oh, no! ¡Vueltecita, hueltecita, hueltecita! ¡Vueltecita, hueltecita! ¡Uey! ¡Gosa! ¡Como va, Isaurita! ¡Underico! ¡Roxy! ¡Arriba y Anahorca! ¡Somos tus amigos! ¡Legales del Perú! ¡Isaurita de los Andes! ¡No te confundas, no te equivoques! ¡Los Arigines! ¡Baila, chiquita, baila, baila! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Baila, chiquita, baila, baila! ¡Gosa, chiquita, goza, goza! ¡Viva como goza! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Ahora, mi tonizo! ¡Una cervecita más! ¡Así, así, así, así! ¡Una, chiquita, baila! 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 No estás pensando cuando un pleno me Cuida de lo que andes llorando Cuida de lo que andes sufriendo Dijiste que me querías Decidiste y me atoraba Ahora me sales diciendo Que mi amor no te merece Que mi amor no te merece Contigo salud ¡Arriba los vasos! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba los vasos! ¡Arriba la cerveza! ¡Salud y saurita! ¡Los coricientes! ¡Peleta Wider! ¡Que levanten las manos! ¡Que levanten las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Los brazos se arriba! ¡Eso! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Así! Recuerda que me juraste Recuerda que me violabas Abrazándome Decir Te quiero hasta el amor Diga, te quiero hasta el amor ¿Dónde están esas promesas? Que tanto me prometiste Ahora me estás olvidando Tal vez porque tienes otra Tal vez porque tienes otra Lo cantamos siempre En piedras del río Quisiera ser Para yo irme y no volver Esa manera se acabará Todas las penas que llevo yo ¡Vueltecita! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Hey! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba las manitos! 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 ¡Para la familia Coito! ¿Dónde está Carlitos Coito? ¿Dónde, dónde, Isabelita? ¿Y Bonita Cruz? ¿Dónde está la familia Campos? ¿La familia Aguana? La familia Isabel Ataco Ángel Huica ¡Julia! ¡Julia Atacuzzi! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Y la ruta de la tira! ¡Yonita más! ¡Yonita más! ¡Fortunato Ojeda! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Yoniquispe Saturnino! ¡Los Saturnino Contori! ¡La gente de Espinar! ¡Arriba! ¡La gente maravillosa de Espinar! ¡Ven a ellos! ¡Que levante la mano, pero bien arriba! ¡Así, así! ¡Dale, dale, dale corazóncito mío! ¡Esa es tu mirada mi ruta de mí! ¡Wee! ¡Dale, dale corazóncito mío! ¡Yonita más! ¡Ese es tu cariño, cariñito tan bien! ¡Veltecito! ¡Dale, dale, corazóncito mío! ¡Esa es tu mirada mi ruta de mí! ¡Wee! ¡Dale, dale, colella coconut mío! ¡Ese es tu cariño, cariñito tan bien! ¡Se impatient! Bésame amorcito, quédame cariño como yo Quédame amorcito, quédame con locura a mi vida Bésame amorcito, quédame cariño como yo Quédame amorcito, quédame con locura a mi vida ¿Dónde está la familia más alegre? ¿Dónde están las chalinas? ¡Arriba! ¡Arriba las chalinas, arriba las chalinas, arriba las chalinas! ¡Arriba las cervezas, salud! ¡Yudita más! 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 ¡Muy perdamos en este bonito matrimonio! ¡La gente va a salir! Dime, dime, corazoncito mí Cantemos, cantemos Si mi mamá se me quiere es como siempre lo dice Dime, dime, corazoncito mí Si es nuestro cariño siempre será uno solo ¡Huertecito! Dime, dime, carazoncito mí ¡Así! Y mi mamá se me quiere es como siempre lo dice ¡Uey! Dime, dime, corazoncito mí Si es nuestro cariño siempre será uno solo ¡Llora! ¡Bésame, amorcito! ¡Quierme, cariñito como yo! ¡Quierme, amorcito! ¡Bésame con la curia vivida! ¡Bésame, amorcito! ¡Quierme, cariñito como yo! ¡Quierme, amorcito! ¡Bésame con la curia vivida! ¡Ahí! ¡Esa bandita! ¡Esa bandita! ¡Esa bandita! ¡Dale, dale! ¡Y al lado, Camperú! ¿Quiénes están amando? ¡Custo de mis amantes! ¡Los mujeres o los varones? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres con las manos arriba, arriba, arriba! ¡Que se siente el cariño! ¡Unita más, unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Oye, Melquiares! ¡Hermanito lindo, te quiero mucho! ¡La familia, unita! ¡Baita! Para mi cholito con alegría Brinda, brinda, brinda Cosa mi chorito mi corazoncito mío ¡Baita! 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 mi chorito, mi corazoncito mío, baila, baila, baila mi chorito con alegría, brinda, brinda, brinda mi chorito, mi corazoncito mío, así, ahora, y todos bailando feliz, feliz, todos bailando feliz, feliz, todos bailando feliz, feliz, todos bailando feliz, feliz, ¿dónde está la familia Campos? ¡La familia Campos arriba! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡La familia Zullo calla! ¡Eso pasa es tuyo, carún! ¡La familia Zullo calla! ¡Qué bonito! ¡La familia Huinta! ¡Quienes están ganando! ¡Los varones o las mujeres! ¡Lleguen, llengan, llengan! Y ahora, ¿dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Salud contigo, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde está el Cáceres? ¿Dali Cáceres? ¿Y dónde está la familia Cáceres? Salud, salud. ¡Que levanten la mano la familia Cáceres! Unita más, unita más, pica, pica, odios, quita el regato. ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Dónde están los varones? ¡Arriba quiero saber! ¡La familia más alegre, arriba! ¡La familia más alegre! ¡La familia más alegre! ¡La familia más alegre! ¡Y la culto producción es en transmisión, dice! ¡Sí, sí! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde está la gente que recuerda a la familia? ¡La familia más alegre! ¡Yo quiero saber! ¿Dónde está la mancha más alegre de esta noche? ¡Dónde está la familia más alegre! ¡Y todos andando! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Y las mujeres! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Los veganes del Perú! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' allá! Regale ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Ven a las enteras! ¡Sí, sí! Yo quiero ver ¿Quién mata en esta noche? Los hombres son las mujeres ¡Viene, viene! ¡Y todos con las manos de arriba! ¡Las manos de arriba! ¡Eso! ¡Las manos de arriba! ¡Eso! ¡Las manos de arriba! ¡Eso! ¡Los brazos de arriba! ¡Y muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Pero muévete, muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete de los Andes! Este quince mucho te adoré, mi amor ¡Ah, sí! Vuelta es para mí es mi primer amor y sin embargo te haces marchando ¡Ay! y no hay que estar solita ¡Ay, qué tolo! Y sin embargo ya se ha abandonado y no hay que estar solita ¡Ay, qué tolo! ¡Los reyes! ¡Charlinas, Charlinas, arriba! ¡Charlinas, arriba! ¡Charlinas, arriba! ¡Arriba! Haciendo tu batas, amaru y la PUNTO Producciones la misión es viva ¡Muchas gracias! ¡Hoy ando tomando! ¡Tomando! ¡Hoy ando sufriendo! ¡Sufriendo! ¡A abandonado! ¡Así! ¡Ay, qué dolor! Acá está tomando, tomando, sufriendo, abierto nada, así, que pena Y esa vueltesina, 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 vueltesina Así, así Arriba los vasos, salió, salió, salió Dale, 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 sonidos y todo Una vueltesina, vueltesina, vueltesina Una vueltesina, vueltesina, vueltesina Sigue, 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 sigue El 50 años de oro, Omari, el pasito de Omari ¿Dónde está Leonardo Turpo? Lorenza, suyo Arriba la familia Turpo, suyo Plácido, Campos ¿Dónde está la familia Turpo arriba? Jerónica, Campos ¿Dónde está la mesa? Palmas arriba, eso La manos arriba, eso Los brazos arriba, eso Así, así Si necesitas de mi cariño Búscame Si necesitas de mi amacito, llámame Y ahora ve Si necesitas de mi cariño, búscame Si necesitas de mi amacito, llámame Búscame, búscame Si necesitas de mi amacito, llámame Llámame, llámame Que mi cariño es para ti Búscame, búscame Si necesitas de mi amacito, llámame Llámame, llámame Que mi cariño es para ti Regales Búscame, llámame Si necesitas de mi amor Búscame, llámame Si yo siempre seré para ti Y encuéntrame Oye, franquito, oye, gordito Aunque después me manden a la tumba, ya te sabes La gente maravillosa de Akira ¿Dónde está el alcalde? Quiero saber Esa bonita familia de Akira arriba Los cantamos, suérenme Así Búscame, búscame Llámame, llámame Para mí Esperaré yo tu llamada Siempre seré yo para ti ¡Vueltecito! Búscame, búscame Llámame, llámame Esperaré yo tu llamada Siempre seré yo para ti ¡Vueltecito! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Buey! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 ¡Oye! ¡Llámame! ¡Oye! ¡Llámame! ¡Oye! ¡Llámame! ¡Oye! ¡Llámame! ¡Llámame! ¡Llámame, llámame! ¡Si no! ¡Si no, déjame un ventajito! ¡Nada más! ¡Búscame, llámame! ¡Ya te va a su arco! ¡Me llamo! ¡Los amo! ¡Así! 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 ¡Amor uno! ¡Amor dos! ¡Amor tres! ¡Llámame! ¡Qué fue, manas! ¡Y ahora! ¡Y una vueltesina, vueltesina! ¡Y una vueltesina, vueltesina! ¡Y una vueltesina, vueltesina! ¡La marcha más alegría! ¡Lo vamos a cantar! ¡Yo no quiero plástico, digo yo! ¡Me da la iglesia para obrar! ¡Puera tú! ¡Más a lo que apresco, mimi! ¡No segunda! ¡Corazancito lleno de querer! ¡No lo necesito! ¡Yo no quiero plástico, digo yo! ¡Así! ¡Me da la iglesia para obrar! ¡Muera tú! ¡Más a lo que apresco, mimi! ¡Más a lo que apresco, mimi! ¡Más a lo que apresco, mimi! ¡No segunda! ¡Y una vueltesina, vueltasina, vueltasina, vueltasina! ¡Para no me bailas y yo te robaré! ¡Es que tu papacito no me quiera ver! ¡Y tu papacita tampoco! ¡Y tus hermanitos ahora que diré! ¡Para no me bailas y yo te robaré! ¡Légale! ¡Como la gente! ¡Como la goza! ¡Como rico, rico! ¡Rico sí! ¡Vamos ahora! ¡Y una vueltesina, vueltasina! ¡Y una vueltesina, vueltas! ¡Y una vueltasina, vueltas! ¡Y una vueltasina, vueltas! ¡Sí! ¡Gira, gira esa rondita! ¡Los amigos de Coriquente! ¿Dónde está esa marchita, Coriquente? ¡Y yo no quiero plata en ti, oh! ¡Y una grandeza para ofrecer! ¡Sos preijos de rub Tuesdays de CRUZ! ¡Y la visa que yo no me quiera ver! ¡Vueltacita! ¡Y yo no quiero plata en ti, oh! ¡Sí! ¡Y una giantación para ofrecer! ¡Y la buena verdad para ofrecer! ¡Y la visa que yo no me quiera ver! ¡Y tu papacita no me quiera ver! ¡Y tu papacita tampoco! Y tus hermanitos, ahora que dirán, ahora no me huele, así que te robaré Y tu mampasito, ahora no me negra, y tu mampasita, tampoco Y tus hermanitos, ahora que dirán, ahora no me huele, así que te robaré ¡Golito! ¡Branquito, gordito, bonito! ¡Ey! ¡Así, así, así, así! ¡Qué rincura! ¡Y ahora! ¡La gente lo apurimos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Quieres o no quieres, chico juleñito, mi corazónito tu seré Quieres o no quieres, chico juleñito, siempre tu dueña y el seré Quieres o no quieres, chico juleñito, mi corazónito tu seré Quieres o no quieres, chico juleñito, siempre tu dueña y el seré ¡Ale! ¡Vale los amigos! ¡De su herida y luce, huayquicha! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Así! ¡Como baila Rocina! ¡Como baila Omar! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Dale a mar! ¡Dale a mar! ¡Dale a mar! ¡Dale a mar! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Ese pasito mar! ¡Za! ¡Y sa! ¡Zapatialino! ¡Za! ¡Zapatialino! ¡Za! ¡Zapatialino! ¡Zapatialino! ¡La familia Campos! ¡La familia Chuyo! ¡La familia Tacuzzi! ¡La familia Cheya! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Zapatita familia! ¡Una más! ¡Una más! ¡La familia Huacho! ¡La familia Huila! ¡Que levante la mano! ¡La manos arriba! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Que Cholota Sonso! ¡Quieren casarse con otra! ¡Si se casara conmigo! ¡Escuchalo! ¡Los artistas tuvieran! ¡Vueltecita! ¡Ja, ja, ja! ¡Que Cholota Sonso! ¡Quieren casarse con otra! ¡Si se casara conmigo! ¡Los artistas tuvieran! ¡Vueltecita! ¡Escúchalo! ¡Que baile, que baile! ¡No! ¡Que goce, que goce! ¡Ey! ¿Dónde está Marisol Vispe? ¿Dónde está Slavis Paucara? ¡Oye, granicita! ¡Salud! ¡Y en Iwamac! ¿Dónde está Mancha? ¡Sul! ¡La hija! ¡Guandina Rota! ¡Ey! ¡Se fue! ¡Valvino Paucara! ¡Haz bailar a esa linda mujer! ¡Valvino Paucara! ¡Valvino Paucara! ¡Valvino Paucara! ¡Señor Julián Corrónes! ¡Señora Teresa Salate! ¡Señor Mario Nina! ¡Señora Marina Huínica! ¡Ey! ¡Baila! ¡Rosa! ¡Baila! ¡Rosa! ¡Eso sí! ¡Salud, salud! ¡Dónde está Nochereros! ¡Abriva los bajos! ¡Dónde está Nochereros arriba! ¡Sí! ¡Yo también contigo me equivoqué! ¡Eres ramos! ¡Tenés que no me di! ¡Estaba llamando como te amé! ¡Hasta que te busques lejos de mí! ¡Baila! ¡Yo también contigo me equivoqué! ¡Escúchanos! ¡Eres ramos! ¡Tenés que no me di! ¡Esa vez llamando como te amé! ¡Hasta que te busques lejos de mí! ¡Perú! ¡Baila chiquita! ¡Baila! ¡Eee! ¡Rosa chiquita! ¡Rosa! ¡Eee! ¡Baila chiquita! ¡Baila! ¡Rosa! 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 ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Eso! ¡Qué cosa se baza! ¡Así y así! ¡El mancha se baila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya! ¡Estamos! ¡Firmaciones! ¡Y ya junto! ¡Producciones! ¡Está todo grabado! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó aquí! ¡Un ratito va a dormir! ¡Va a dormir! ¡Vale ahí! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡La familia más salida! ¡La última! ¡Mujeres arriba! ¡Eso! ¡Mujeres arriba! ¡Eso! ¡Mujeres arriba! ¡Eso! ¡Dónde está la mujer! ¡Ahí, Lalo! ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Basta, corazoncitos! ¡Ahí nomás! ¡Levanten a eso, caballero, por favor! ¡Se hace! Porque se levanta la mano y después dicen ¡No, qué sé! ¡Se cae! ¿Qué pasa si no sé que estamos empezando? ¿Cómo vas a estar tirado así en el suelo? ¡Claro que sí, Saurita! ¡Por favor! ¡Mujeres! ¡Levantenlos! Vamos a entregar los pocos regalitos que han venido aquí con calendarios de este año y del próximo año por si acaso. Yo quiero premiar la chiquita linda, sí, tú que estás tomando tu cerveza. Hay que saberse ganar bailando, saltando también tú y por este lado también. Claro que sí, Saurita. ¿Dónde está la gente que quiere su regalo? ¡Levanten las manos arriba! Por ahí, para todos nuestros amigos. los fanáticos, los hinchas de nuestra Isaurita de los Andes y lo legal es el Perú. A la gente de Apurímac, por favor, Apurímac. La gente maravillosa de Apurímac, por favor. Vamos a ir por ahí, vamos a ir, si nos están llamando de Apurímac, de Chalhuahuacho, nos están llamando de Akira. Bueno, vamos a ir por allá, Dios quiera que seas y mira, ya los tiro ya. Por ahí. Familia linda, pasen, pasen por la cantina, sírvanse, díganle, te quiero, te quiero amigo, sí, a ver una fotito para el recuerdo rapidito, porque la vida hay que vivirla como si fuera el último, díganse o no. Claro que sí, Saurita, pero antes, también quiero saber, ¿quiénes están cansados, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes? ¿Esta noche ganan las mujeres o los varones? Si las mujeres ganan, chicas, regálenme ese grito fuerte. Más o menos, ¿los varones han escuchado algo? Casi nada, ¿sí o no? Claro. Esta noche ganamos los varones, por favor, los varones, hagan quedar bien a Ulderico, por favor. Los varones, ese silbido fuerte. Esta noche ganamos los varones y Saurita, ganaron, ganaron, se va a reconocer, pero también las mujeres teman que saber perder, porque a las mujeres en este momento les está faltando la vitamina C para la alegría. ¿Qué cosa quiere decir? C, la vitamina C, cerveza. Claro que sí. A la gente de la parte del fondo, por favor, levánteme las manitos arriba a la gente del fondo. Esa familia más alegre, la familia Campos Tacuzzi, ¿dónde está esa familia más alegre? La familia Suyo Caña. ¿Dónde está esa familia arriba? ¿Dónde está Feliciano Huilca? ¿Dónde está esa familia más alegre? Los padres de los recién casados también. Aquí están los apellidos de la familia que están presentes. Rapidito, por favor, salúdalos. La familia Campos, la familia Suyo. ¿Dónde está? Levante las manos arriba. La familia Tacuzzi, la familia Caia, la familia Huilca, la familia Huacho, la familia Álvarez. ¿Dónde está la familia Huilca por ahí? Toda la mancha se ha venido para los amigos, súper amigos de Cana, me dicen por ahí. El saludo cordialísimo. Muchas gracias, mi hermano. ¿Dónde está la familia Campos? ¿Dónde? ¿Dónde está la familia Campos, la familia Suyo, la familia Tacuzzi, la familia Calla? ¿Dónde está la familia Mamani? Quiero saber. La familia Huanca, la familia Turpo, la familia Taco, que hoy se ha dado cita en este bonito matrimonio de Ulderico y Rosy. Aún así, comenzamos con otro bonito tema musical. Ulderico, ¿qué más? Apellido completo, por favor, ya. Ulderico Campos, Suyo. Ah, ya, muy bien. Ulderico Campos, y Rosy. Y Rosy, Huilca, ahí vale. Muy bien, y los padrinos, ¿hay o no hay padrinos aquí? Claro que sí, Saurita. Los padrinos, ¿dónde está Julián Corrales? Los padrinos mayores, ¿dónde está Teresa Zárate? Los padrinos de aros, Mario Nina, Marina Huilca, que están por la parte de el fondo. No, ya se fueron, ya se fueron. Han ido a dejar todo, a descargar todo, ya tú sabes. Claro que sí, Saurita, bien protegido, bajo 20 llaves. Ahora sí, este éxito es para todos los choferes del Perú. ¿Dónde están los choferes de todo el Perú? ¡Arriba! ¡Que le va a la mano! Esto es Los Legales del Perú. Esta canción es un hino para todos los choferes de todo el Perú. Y ahora, ¡choferes! ¡Arriba! ¡Choferes! ¡Arriba! ¿Dónde están los choferes del Pismito? Los choferes de Llanaoca, con las manos arriba. ¡Choferes! ¡Arriba! ¡Choferes! ¡Arriba! ¡Díselo! ¡Así! ¡Chocercito de mala suerte! ¡Por Dios! ¿Por qué corres apresurando sin controlar? ¡Chocercito de buena suerte! ¿Por qué corres apresurando ¡Por Dios! sin controlar? ¡Así! Con cuidado engancha el guán pásate a cera y a tu lado trisaurita que eso es de tiempo con cuidado engancha el guán sigues corriendo no cuida a tu lado trisaurita que eso es de tiempo ¡Vamos allá! ¿Dónde están los choferes? ¿Dónde están los choferes? ¿Dónde están los choferes? ¡Arriba los choferes! ¡Arriba! ¡Aplausos! ¡Los redes de las curvas! ¡Los choferes! ¡Arriba! ¡Arriba choferes! ¡Y para mi chofercito de ahora! ¡José y Guasualdo! ¡Guasualdo! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Loro! ¿Dónde está Nalcha? ¡Gieny! ¡El chavacito de los legales del Perú! ¡Gladis! ¡Josvencitos con mucho futuro! ¡Dónde está! ¡Reinando! ¡Chaca! ¡Lora! ¡Los cantamos fuerte! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Comisaurita de los Andes! ¡Sí, señor! ¡Al pie de un olivo, al pie de un olivo, de dos amantes se separan! ¡Al pie de un olivo, al pie de un olivo, de dos amantes se separan! ¡Y ahora! ¡Como el olivo es amada! ¡Chinas! ¡Como el olivo es amargo, amargo se separan! ¡Cantemos, cantemos! ¡Como el olivo es amargo, amargo se separan! ¡Se ilegales! ¡Vámonos! ¡Así le canta! ¡Ahora! ¡La creadora del Weno Sureno! ¡Isaura! ¡Isaunita de los andes! Y no le dales el Perú Osquita Rolando A las chicas lindas Así, 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 así Nos cantamos suerte Y una bomba Osquita más Y sí Yo no soy culpable Para que él nos Tan pronto, dile Y yo no soy culpable Para querernos Tan pronto, dile Tampoco lo eres tú El destino es quien lo quiso Tampoco lo eres tú El destino es quien lo quiso Unica más Ahora ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde están los culpables? Los culpables con la mano se arriba La mano se arriba ¡Eso! La mano se arriba ¡Eso! La mano se arriba ¡Eso! Esa bachita va a ser negre ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Lo cantamos fuerte Suficiente ha sido una vida entre los dos ¡Fuerte, fuerte! Suficiente ha sido una vida entre los dos ¡Así! Para que naciera un cariño tan sincero Para que naciera un cariño tan sincero ¡Una vuertecita, vuertecita, vuertecita! ¡Vuertecita! ¡Una vuertecita, vuertecita, vuertecita! Solo una tinta, vuertecita, vuertecita ¡Cuando ella venga de la muerte! Las riquezas que valen ¡Ale, dale! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita, vuertecita! ¡Uey! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita, vuertecita! ¡Así! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Cómo baila la mujer! ¡Arriba y al auca! ¡Radio Tupacario! ¡Así! ¡Cómo baila la mujer por este lado! ¡Véndelo! ¡Gózalo! ¡Radio Tupacario! ¡Eso sí! ¡Eso es el pedido! ¡La gente de Ana Oca! ¡Fuente! ¡Son los gigantes! ¡Yo soy mis aura! ¡Fuente! ¡De estilo propio! ¡Claro! ¡Para que goces! ¡Para que lo sientas, laquitos! ¡Baila, chiquita! ¡Baila! ¡Gosa, chiquita! ¡Gosa! ¡Baila, chiquita! ¡Baila! ¡Gosa, chiquita! ¡Gosa! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡María, maría! ¡Buey! ¡Así! ¡La gente maravillosa de Spinari! ¡Los amigos de Canas! ¡La gente linda de Akira! ¡Que levante las manos arriba! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Chiquita! 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 ¡Lleva! ¡Como bailes! ¡Saborito! ¡Así! 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 ¡Producciones! ¡Y ya! ¡Como no me vas a querer! ¡Sabiendo cómo soy yo! ¡Como no me vas a amar! ¡Sabiendo cómo soy yo! ¡Alegre que canta, que baila sorriente! ¡Y el amor! ¡Eres que canta, que baila sorriente! ¡Y el amor! ¡Como no me vas a querer! ¡Sabiendo cómo soy! ¡Wey! ! ¡O no me vas a amar! ¡Sabiendo cómo soy! ¡Alegre que canta, que baila sorriente! ¡Y el amor! ¡Alegre que canta, que baila sorriente! ¡Y el amor! ¡Asátale! ¡Azótale! ¡Azótale! ¡A пожалуйста! ¡Azótale, asátale! ¡Dale llenaona! La gente maravillosa, de Chanaoca, como baila Gracias Raquito Lindo, gracias Unita más, y unita más, unita más, unita más, unita más, unita más Y unita más Y alejá los ojos allá, ay 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 Para la gente linda La familia Huilca, nuestros amigos de Puno, ¿dónde están? La familia Huilca, con las manos arriba, ¿dónde está la familia Huilca? Constructora H&S Vaya, roja La familia Esclalante Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, ¿por dónde estarán? Ahora cantemos Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, ¿por dónde estarán? ¡Más fuerte, más fuerte! Si Dios me acompaña, tal vez no volveré Si el otro no me ataca, tal vez no sé Si Dios me acompaña, tal vez no volveré Si el otro no me ataca, tal vez no sé Perú Hoy estamos aquí Y nos vamos ¿Sabe Dios cuándo volveremos? Gracias, regales Hoy os quito a Rolando El Populaciti Dale serio, cárcelal Y hoy es Ese brazo Así Ahora Martí Es el señor La gente más adelante ¡Ah, sí! Si mi nombre pronunciarás, su cantita recibirás Pero mi cariño nunca lo hallará Mi nombre pronunciarás, su cantita recibirás Pero mi cariño nunca lo hallará Y no le pronunciarás, su cantita recibirás Pero mi presencia ya no lo verás ¡Mégale! ¡Ah, sí! ¡Vámonos! 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 ¡Gosa! ¡Baila! ¡Rosa! ¡Baila! ¡Rosa! Con cuidado, con cuidado por favor Así, así, así Unita más, y unita más, y unita más ¡Aviva, viva la alegría! Mira cómo baila Rosina ¡Cómo baila! ¡Qué maldita que goce! Y se habla de los Andes Patos del Perú Con cariño y estilo para tu corazón ¡Ven, chiquita! Y se habla de los Andes Patos del Perú Con cariño y estilo para tu corazón ¡Ven, chiquita, venga! ¡Rosa, chiquita, rosa! ¡Ven, chiquita, venga! Unita más, y unita más ¡Unita más, y unita más! Cuidado, cuidado ¡Muchas gracias! ¡A los amigos de Sonido Guayquilas! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Qué maldita que goce! ¡Oye, Mendy! ¡Sí! ¡Te maldita, te quiero mucho! ¡Después de tiempo nos encontramos! ¡Se viene, se viene a los novios! ¡Se viene, se viene a los novios! ¡Son tus canciones, Isaurita! ¡Canciones que nacen del corazón! ¡Sí, señores! ¡Oye, en este bonito matrimonio! ¡Ulderico y Rossi! ¡El matrimonio! ¡Para Ulderico! ¡Cantos! ¡Rosy y Huila! ¡Se vienen los recién casados! ¡Ya se vienen al escenario! ¡Y nos vamos a cantar! ¡Tú eres un parte de mi sufrimiento! ¡A ti he perdido mi esperanza! ¡A ti he perdido mi esperanza! ¡Porque ya me convocé en el crédito! ¡Buscando un consuelo en tu amor! ¡Llegalos! 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 ¡Pasitos mío! ¡Amor de mi alma! ¡Porque te fuiste y me dejaste! ¡Si te lloro o serás! ¡Porque te quito! ¡Amores, yo tengo! ¡Pasitos! Llegaron, llegaron los recientos pasados Fulmerito, Rufi Claro, y sugerido padrino Señor Julián Corrales, señora Teresa Zárate Marionina, Marina Huirga Así, así, así Se siente la herida y la gente lo recibe con aplausos Amorcito mío, amor de mi alma ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Que yo no sé lo porque te quiste Amores yo tengo a cada paso Nada me importa tu querer En tu conciencia hay otra manera Ojalá que a nadie haga llorar Como yo llorando por tu querer ¡Vueltasita! Nada me importa tener tu querer En tu conciencia hay otra manera Ojalá que a nadie haga llorar Como yo llorando por tu querer ¡Vueltasita! ¡Segui en Patrimonio! ¡Guay! ¡Muñarico y Rocín! ¡Así! ¡Feliz Matrimonio! ¡Ultarico y Rocín! ¡Rocín! 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 ¡Así! ¡Y ahora! ¡Esto fue la hijita, Rocín, Rocín! ¡Con tus padrinos! ¡Con tu madrina linda, Ulterico! ¡Ahora sí! ¡Así! 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 ¡Que viva la familia! ¡Acá encima, pobre portador! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Oye! ¡El vaso aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para Hitler Mamani! ¡Ya está en el escenario para bailar el día de hoy! ¡Con los novios Ulterito y Rocín! ¡Ven a chiquita, venga! ¡Ven a chiquita, venga! ¡Ven a chiquita, venga! ¡Ven a chiquita, venga! ¡Como baila, Ulterico! ¡Ariba, Ulterito! ¡Ariba, carlos! ¡Su tierra! ¡Que vaya, Ulterito! ¡Los superamigos de Carlas! ¡Para ser vecino, mermano, dice! ¡Para ser vecino, mermano, dice! Regresa cariñito mío, regresa y te necesito Mi corazoncito soñó hasta el día en que te puse Regresa cariñito mío, regresa y te necesito Mi corazoncito soñó hasta el día en que te puse La cena me está consumiendo, no sé quién le está matando Soportar el dolor no puedo, termina todo bien sin ser ¡Así! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Salud con los padrinos! ¡Levanta tu botella! ¡Levanta tu cerveza pero arriba! ¡Así, así, así! ¡Y cuando regreses a mi larga! ¡Será la dicha más sublime! ¡Se acabará toda mi cerveza porque al fin seremos felices! ¡Vueltecito! ¡Cuándo regreses a mi larga! ¡Así! ¡Será la dicha más sublime! ¡Se acabará toda mi cerveza porque al fin seremos felices! ¡Vegale! ¡Ay! ¡Una bañecita, bañecita! ¡Ay! ¡Una bañecita, bañecita! ¡Eso! 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 ¡Mira cómo baila un perigo! ¡Mira cómo baila un perigo! ¡Dónde está Rosy, Rosy! ¡Y mira cómo baila Rosy! ¡Mira cómo baila Rosy! ¡Mira cómo baila Rosy! ¡Mira cómo baila Rosy! ¡Mira cómo baila Rosy! ¡Y cómo baila la madrina! ¡Cómo baila Julián Borrales, Teresa Zárate! ¡Oye Teresita! ¡Teresita! ¡Dónde está Julián! ¡Dónde está Julián! ¡Te levanta la mano! ¡Los padrinos! ¡Dónde está Mario! ¡Teresa Zárate! ¡Marina! ¡Dónde está Marina! ¡Dónde está Marina! ¡Dónde está Marina! ¡Cómo baila Marina! ¡Oye Mario! ¡Dájete a Purimac! ¡Son legales! ¡Son legales! ¡Para que bailen todo el Perú! ¡Y saurita de los Andes! ¡Qué goceto del Perú! ¡Son legales! ¡Son legales! ¡Para que bailen todo el Perú! ¡ISAURITA de los Andes! ¡Lo hermanos de Andes! ¡Ay! ¡No te equivoques! ¡Somos los legales del Perú! ¡Eso sí! Así, 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 así ¡Underico! Una vuestecita Una vuestecita Una vuestecita Una vuestecita ¡Underico como el zorro, pues! ¿Cómo va el dunderico? ¡Ese poncho, ese poncho! ¡Lúcete! ¿Dónde está los lindas? ¡Underico, levante la mano! ¡Lúcete de los novios, levante la mano! ¡Bailalos así, sí! A ver, a ver, ¿dónde está la gente que lucha por el amor? ¿Dónde, dónde? ¡Levante la mano! ¡Lúcete! ¡Lúcete de los novios! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡La mano arriba! ¡Eso! ¡Lúcete de los novios! ¡Lúcete de los novios! ¡Eso! ¡Y ahora, los cantamos suerte y a la boca! Sin tu cariño, sin tu amor, ¿ya no podría irte? Fuiste mi vida si no está, Por tu amor yo lucharía Fuiste! Sin tu cariño, sin tu amor, Yo no sabría y que viví, Fuiste mi vida si no está, Por tu amor yo lucharé Lucha que lucharé, por tu amor yo lucharé, aunque me cueste la vida, pero al fin serás mío. Lucha que lucharé, por tu amor yo lucharé, aunque me cueste la vida, pero al fin serás mío. Lucharé por tu amor, lucharé porque te quiero, porque te amo, porque te quiero, porque te quiero, yo te quiero, yo te amo, yo te quiero. La gente maravillosa de Llanahoga, lo cantamos suerte chicos, esa manchita más alegre. Quiero que tiendas mi amor, yo sé muy bien que tú no estás, yo sé que tienes otro amor, por tu amor yo lucharé. Quiero que tiendas mi amor, yo sé muy bien que tú no estás, yo sé que tienes otro amor, por tu amor yo lucharé. Lucharé por ti, lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé, aunque me cueste la vida, pero al fin serás mío. Lucharé por ti, lucharé por tu amor yo lucharé, aunque me cueste la vida, pero al fin serás mío. Lucharé por ti, lucharé por tu amor yo lucharé, aunque me cueste la vida, pero al fin serás mío. Para ti Parú, para mi heroica ciudad de Táquina, este 27 estadio de aniversario, la gran serenata será en el estadio de Joel Gutiérrez. ¡Unita más! 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 Porque hoy te quiero de verdad, porque yo sufro por tu amor, y aunque me cueste la vida, pero al fin serás mío. ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Ya va, bienito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya va, bienito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya va, bienito! ¡Una huertecina! ¡Una huertecina! ¡Una huertecina! ¡Sí! ¡Vaítenlo! ¡Rózalo! ¡Salud, salud! ¡Y aquí está la creadora del huayno sureño! ¡Isaura! ¡Isaurita de los Andes! ¡Sí! ¡Nos recién casados! ¡Los Padrinos! ¡Los Padrinos! ¡La gente maravillosa le llena oca! ¡Venera! ¡Ahí! ¡Asi! ¡Así! 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 ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! Sí señor regiza ahora y los legales del Perú Sí señor regiza ahora y los legales del Perú ¡Que loco! ¡Ven a Chiquito, venga, venga, venga! ¡Gosa, Chiquita, gosa, gosa! ¡Gosa, Chiquita! ¡Ven a Chiquita, venga, venga! ¡Gosa, Chiquita, gosa! Unita mas, y unita mas, y unita mas, y unita mas Los hermanos músicos Coriquente ¿Dónde estamos hermanos músicos por este lado? ¡Salud, salud! ¡Que baile, que goce, que baile! ¡Arriba la madrina! ¡Arriba la madrina! ¡Un dedico, un dedico, un dedico! ¡Dale! 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 ¡Gózate como puedas! Los padrinos mayores ¡Si no soy de ti! ¡No soy de nadie! ¡Julio César! ¡Para los padrinos mayores! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Si no soy de ti, no soy de nadie! ¡Para los padrinos mayores! ¡Que se quieren, que se aman! ¡Y para los rosicazados! ¡Que levante la mano! ¡Llora! ¡Eso sí! ¡Si no soy de ti! ¡De nadie! ¡De nadie! ¡Llora! 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 ¡Si se enamoran de mí! ¡Lle! ¡Lle! ¡Y yo me negaré! ¡Lle! Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir Solo eres tú Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir Solo eres tú Solo eres tú Dale Si no soy de ti Si no soy de ti, no soy de nadie Porque te quiero Porque te amo Porque soy de ti Seré para toda la vida Un rosy, un rico ¡Feliz matrimonio! ¡Ahora! Si no soy de ti ¿De quién seré? Que de nadie seré ¡Así es! Si se enamoran de mí Yo me negaré ¡Ahora! Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir Solo eres tú Solo tú Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir Solo eres tú Solo eres tú ¡Rosy! ¿Dónde estás? Ahora ya estás casada Ahora eres de él Acá están tus padrinos ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¡Nombre, nombre! ¿Dónde está la mano? Julián Corrales Teresa Zárate Esto son mis ojos Esto son mis ojos Solo te miras Este es mi corazón Solo por ti Hay amorcito Hay amorcito De mi vida Hasta la muerte Solo contigo Mi amor ¡Dale, dale! Los padrinos mayores Julián Corrales Teresa Zárate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto son mis ojos Solo te miras a ti Este es mi corazón Solo me olvidas por ti Hay amorcito Amor de mi vida Hasta la muerte Solo contigo, mi amor ¡Vueltecita! Esto son mis ojos Solo te miras a ti Este es mi corazón Solo palpitas por ti Hay amorcito Amor de mi vida Hasta la muerte Solo contigo, mi amor ¡Dale! ¡Una huertecita! ¡Una huertecita! ¡Eso! ¡Una huertecita! ¡Eso! ¡Una huertecita! ¡Eso! ¡Ahí! ¿Dónde está la mancha más aline? ¡Con eso terminamos! ¡Que baile! ¡Los recién casados! ¡Rosy! ¡Mira cómo bailan los novios! ¡Mira cómo gozan los novios! ¡Mira cómo bailan los novios! ¡Mira cómo gozan los novios! ¡Underito! ¡Y Rosy! ¡Underito! ¡Y Rosy! ¡Underito! ¡Y Rosy! Yo soy... ¡Churigui! ¡Que baile que goce! ¡Que baile! ¡Que baile que goce! ¡Que loca! ¡En este bonito matrimonio! ¡Claro que sí! ¡Y tu amigo Abra David! ¡Baila! 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 ¡Goza! 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 ¡Baila! 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 ¡Goza! 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 ¡Casarte! ¡Casarte que querías! ¡Casarte que querías! ¡Ahora ya estás casado! ¡Underito! ¡Oye Rosy! ¡Ahora gózate! ¡Gózate! ¡Claro que sí se brinda! ¡Se brinda! ¡Y nosotros decimos! ¡Saludos a los padrinos! ¡Feliz matrimonio! ¡Felicidades! ¡Así, así, 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 así! ¡Sonidos y luces huayquichas! ¡Ahí vienen los padrinos! ¡Siempre con nuestras costillas! ¡Ahí vienen los madrinos! ¡Trento, buenos regalos! ¡Trento, chichas de con adentro, lechón de chalos! ¡Trento, cajas de chelos! ¡La carga, la cervecita! ¡Vueltecita! ¡Ahí vienen los padrinos! ¡Ahí están las madrinas! ¡Claro! ¡Gracias por el rico lechón! ¡El jubi! ¡La cerveza, la chicha! ¿Dónde está la chicha? ¿Dónde está la chicha? ¡El calentadito! ¡Se toma, se baila, se goza! ¡Por eso yo quiero casarme! ¡Ey! ¡Pues se lucha, se suple y trabaja! ¡Por eso no quiero casarme! ¡Vueltecita! ¡Se toma, se baila, se goza! ¡Por eso yo quiero casarme! ¡Después se lucha, se suple y trabaja! ¡Por eso no quiero casarme! ¡Regale! ¡Lleva los novios! ¡Aquí! ¡Un vulgarito y los! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dónde está la gente maravillosa de Aquila! ¡La gente linda de Aquila! ¡Arriba! ¡Arriba los padrinos! ¡Oye, Maldir! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡Judian Corrales! ¡Dónde está Teresa Zárate! ¡Mario Nina! ¡Marina Huilga! ¡Los padrinos! ¡De los novios de Ulterito y Mozy! ¡Ulterito Campos! ¡La hijita! ¡Báilate, baila! ¡Así, así! ¡Más a ver, vas a ver! ¡Así, así! ¡Un saludo especial para la chica muy hermosa para este lado! ¡Rompe y rajo! ¡Que mañana se compra otro! ¡Solos legales del Perú! ¡Solos legales del Perú! ¡Solos legales del Perú! ¡Ey, saurita corazón! ¡Así! ¡Solos legales del Perú! ¡Solos legales del Perú! ¡Solos legales del Perú! ¡Van recorriendo del Perú! ¡Acá! ¡Baila, chiquita, baila! ¡Baza, chiquita, goza! ¡Baila, chiquita, baila! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito, pasito esto! ¡Ese pasito, pasito esto! ¡Ese pasito, pasito esto! ¡Oye! ¡Esa gente de bebé Dios se le llena boca! ¡La nueva generación! ¡Los legales del Perú! ¡Hospital Orlando! ¡La gente de bebé Dios se le llena boca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gózalo! ¡Esa gente de bebé! ¡Se acabó la cerveza! ¡Gracias, basta, corazoncitos! ¡Es un honor para nosotros estar bailando aquí con los flamantes esposos y sus padrinos, sus invitados, la mamita linda, el papá y toda la familia! ¡No queremos dejar así nomás, a los recién casados! ¡Queremos arrancarles unas cuantas palabritas! ¡Claro que sí, Saurita! ¡Sí, cómo se sienten! ¡Rosy, feliz patrimonio! ¡Underico! ¡Sí, ahora con tu ponchito rojo, con tu chalina, todo un caballero! Ayer era jovencito soltero, pues hoy ya todo un caballero casado, ¿ya? Ya, feliz matrimonio, que Dios me la bendiga. A ver, a ver, una fotito para el recuerdo, por favor. Para mi TikTok. A ver, a ver, una fotito por ahí, por favor, para el recuerdo. Julio Tacuzzi. ¿Dónde está Julio Tacuzzi que está de cumpleaños hoy día? Mami. Pero antes, Saurita, por favor, una fotito, por favor, para el recuerdo. Una fotito para las redes sociales. Para el TikTok. Una fotito, míreme. Padrino, por favor. Por este lado, por favor, por este lado, la cámara está acá, por favor. Miramos todos y decimos selfie para todas las redes sociales de Saurita de los Andes. A ver, mientras tanto, yo quiero saber dónde está la familia más agrada de esta noche. Porque van a hablar los recién casados, Underico y Rosy. Hace rato se han desaparecido, pues, y la familia se ha ido, han pensado que ya se han ido a descansar. Se han regresado, pues. Tenían que avisar, primero tenían que venir aquí y después ir a dejar todo, ¿no? Claro que sí, Saurita. Muy bien, vamos a arrancar unas cuantas palabritas. Para Rosy, primerito las damas. No, primero el varón, el varón. Primerito. Las palabras de Underico para todos los invitados, para todos los familiares, para todas las personas que se han dado cita en este bonito matrimonio. Underico, tu gente maravillosa de Llanoca, derroche esas palabras sinceras de corazón. Mientras nosotros nos servimos. Mientras nosotros nos servimos. Bien. Bien. Buenas noches con toda mi familia de Llanoca, Canas. De la misma manera, saludar también y agradecer por su presencia a mi familia de Jaquira, más conocido como Caca Cárcel. A toda mi familia de Cotabambas. Y de la misma manera, para empezar, quisiera agradecer a Dios. Gracias a Dios, me encuentro acá, cumpliendo un día muy especial para mí, un día grande para mí. Y saludar a mis padrinos. A mi padrino Julián Corrales. A mi madrina Teresa Zarate. A mi padrino Mario Lina. Y a mi madrina Marina Wilka Campos. Gracias a ellos, estamos cumpliendo un día muy especial para mí. Gracias, familia. Les agradezco infinitamente. Yo les agradezco con todo corazón. Y a mi padrino Julián Corrales. Laiva, Yactayay, Jilanaca, Chuchucaya, Chijinay, Guayayapara, Yanauca. Inicialmente en familia suyo de Yanauca, legítimos. Antiguamente netos. Agradezco a toditos, mi familia. Cometería un error de repente mencionarlo por apellidos. Pero les agradezco. Yo sé que están toditos ustedes, toda mi familia. Gracias a ustedes. No sé si han venido por mí o por mi mamita, por mi papito. Pero les agradezco infinitamente con todo corazón. Gracias. Con todo corazón. Y a pa'yay, que chistaba, y que pa'yay, que pa'yay, cuna. Mamay, tiachay, tiuchay. Han conata, ay, chasón, que iba añe, ni que chica. Gracias. Cusis, con agua, que chan y cunan. Dios pagará. Quiere decir, Dios pagará. Gracias. Esos aplausos fuertes para Ulterito y Rosy. Qué hambre, qué hambre. Ahora, la feliz mente casada ya lo puso a la estaca un paro más. Adelante, Rosy. No, 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 digo, a la familia, a la familia. Sí, sí, sí. A ver, por favor. Cedemos este micrófono. Muy buenas noches con todos los presentes que me están acompañando en este momento. Gracias. Les agradezco de todo corazón. Primeramente, quiero agradecer a nuestro Señor. Gracias a Dios, estoy acá cumpliendo lo que tanto anhelaba. Gracias. Le agradezco de todo corazón al Señor, que ahora estoy con toda mi familia, con toditos. Enseguida, quiero agradecer a mi madrina mayor, Teresa Zárate. Y a mi padrino, Julián Corrales. Gracias, madrina. Gracias, padrino, por aceptarme como sus ahijados. Muchísimas gracias, madrina. Igualmente, también quiero agradecer a mi segunda madrina. A mi padrino, a mi padrino, a Mario, Nina. Y a mi madrina, Marina, Wilka. Gracias, madrina. Gracias, padrino, por aceptarme también igualmente como una hija más en tu hogar. Gracias, madrina. Esos aplausos fuertes, por favor. Y ahora sigue en la boca. Esta canción se llama... Quiero agradecer también igualmente a mis suegros, a mis puñados, a mis primos, a mis primas, a todos los tíos que me han acompañado. Gracias, familia. Gracias. A toditos sus familiares de mi esposo también, sus tíos, sus tías. A toditos. Muchísimas gracias. Comunidad Coyuri. Gracias. Comunidad Coyuri. Dios paestro. Porque sin ti, mi vida no vale nada. ¡Para ti, Rufy! ¡Sí, sí! Mi vida no vale nada. ¡Lo que damos suerte! Si tú no me estás a mirar con algo corrido. ¡Oye! Así me quita de la vida. ¡Ventamos! En el cielo nos uniremos para siempre. ¡Ese pasito! Tu padre es celoso. Tu madre es celosa. Y hará casarme con otra. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Tu hermana es celosa. Tu madre es celosa. Y hará casarme con otra. ¡Arriba los vasos, arriba las cervezas! Y arriba los vasos, arriba las cervezas. Sin ti, mi vida no vale nada. Oye, Rosy. Un delico para tus padrinos. Para tu madrina. Para Teresita. Y para los gorditos. ¡A mí la rica! ¡Salud! ¡Eventos guaitichas! ¡Sonidos y luces guaitichas! ¡Y ahora nos vamos a cantar fuerte! ¡Y mi vida no vale nada! ¡Por este lado, como dice! Si tú no estás mirando al río. ¡Arriba los! ¡Así! Así me quita la vida. ¡Oh! ¡Oh! En el cielo nos uniremos para siempre. ¡Fuerte! ¡Batimos! ¡Tu padre es celoso! ¡Tu madre es celosa! ¡Quieres casarme con otra! ¡Como otra mujer! ¡Tu hermana es celosa! ¡Tu madre es celosa! ¡Quieres casarme con otra! ¡Y toma, 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 toma! ¡Así! ¡Vuelvecita! ¡Casa te podrás amar la cama! ¡Alejate podrás olvidar besos no legalís! ¡Una vuestecita, buenita, buenita! ¡Una vuestecita, buenita, buenita! ¡Arriba los! ¡Una vuestecita, buenita, buenita! ¡Una vuestecita, buenita, buenita! ¡Una vuestecita! Los padrinos Julián Corrales ¿Dónde está Teresa Zárate? Los padrinos mayores Para ti, Rusi, Pudadico Para tus padrinos, para tu madrina Teresito y para tu madrina Y ahora, ya no hablamos ¿Acaso para que me quieras, me puse por aquí el pecho ¿Acaso para que me quieras, me puse puñal en el pecho? ¿Digas? ¿Qué te cuesta para decirme? Ay, mi amor, yo ya no te quiero ¿A mí, para mí? ¿Qué te cuesta para decirme? ¿Digas? Quizá ahorita yo ya no te quiero ¡Digas! ¡Aplazo! ¡Aplazo para la terriba! ¡Aplazo para la terriba! ¡Aplazo para la terriba! Mañana cuando yo me vaya, mis ojos se llorarán por mí Yo te hago tan desayuno, por el amor que hemos tenido Yo te hago tan desayuno, por el amor que hemos tenido ¡Sí! ¡Feliz matrimonio, Ulterico y Rosy! Te lo desean los legales en Perú ¡Salud, Marina! ¡Marina! ¡Salud, salud! ¡Ah! ¡Marina! ¡Y Saurita! Y desde lejos he venido, he venido, he venido, he venido Hasta mi madre perdido, solo por verte he venido ¡Aquí! Desde lejos he venido, he venido, he venido, he venido Hasta mi madre perdido, solo por verte he venido ¡Y tío! ¡Adiós, nina! ¡Salud, salud! Ahí están los padrinos de Aros ¡Claro que sí! ¡Y para Teresita, Teresita Salate, Tacuzzi, Julián, Julián, Corrales! ¡Qué goce, qué baile, qué goce, qué baile, qué goce, qué baile! ¡La gente maravillosa de ella, en la boca! En esa fiesta del matrimonio nos divertiremos ¡Salud! ¡En esa fiesta del matrimonio nos divertiremos ¡Salud! Tú eres soltera y yo soy soltera, nada nos importa ¡¿Cómo dices? Tú eres soltero y yo soy soltera, nada nos importa ¡Aquí! En esa fiesta del matrimonio nos divertiremos ¡Salud! En esa fiesta en Llanahoca nos divertiremos ¡Salud! Tú eres soltero y yo soy soltera, nada nos importa ¡¿Cómo dices? Tú eres soltero y yo soy soltera, nada nos importa ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde están las solteras y los solteritos! Que recién se van a casar Y la madrina será Teresita Y la madrina será Marina ¡Aquí de huir y te llamamos! Tú eres soltera y yo soy soltero ¡Vamos a los solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! Y ahora lo vamos a cantar ¡Sale el sol y sigue tomando! ¡Así! ¡Sale la lucha y sigue tomando! ¿Qué serán de mis amigos? Tan queridos en esta fiesta Tan queridos en esta fiesta ¡Unito más! ¡Sale el sol y sigue tomando! ¡Sale la lucha y sigue chupando! ¿Qué serán de mis amigos? ¡Por aquí! Tan queridos en esta fiesta ¡Más fuerte! Tan queridos en esta fiesta ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Salud, salud! Por Ulderico y Rosy ¡Salud por sus padrinos! ¡Una más, una más! ¡Los padrinos Julián Corrales! ¡Y ahora! ¡Teresa Zárate! ¡Marionina! ¡Marina Huilca Campos! ¡Marina Huilca Campos! ¡Y que viven amores! ¡Así, así! Si los troncos sigues tomando ¡No llené plata! ¡Siga chupando! ¡Que serán de mis amigos! ¡Tan queridos en esta casa! ¡Tan queridos en esta fiesta! ¡Y ahora! ¡Sí, sí, te grito lito! ¡Sí, sí, tú eres mi amor! ¡Hola a mí! ¡Contigo me vas helando! ¡Contigo me dejas helando! ¡Vuelta a la ciudad! ¡Sí, sí, por aquí tolito! ¡Sí, sí, tú eres mi amor! ¡Contigo me vas helando! ¡Contigo me dejas helando! ¡Dale, dale! ¡Y Saurito! ¡Saludamos a los fans! ¡De Isobra de los L.O.S! ¡Gracias amigos! ¡Hasta otra oportunidad! ¿Cómo pasa la hora? ¡En el corazóncito Teresa! ¡Terecita! ¡Saludamos! ¡Muchas felicidades! ¡Gunderito! ¡Muchas felicidades! ¡Russi! ¡Una guantecita! ¡Así, así! ¡Una guantecita! ¡Así, así! ¡Una guantecita! ¡Así, así! ¡Dale, dale! ¡Gracias sonidos y luces! ¡Yurique, Guayarta! ¡Diego! ¡Sonidos y luces! ¡Juayquicha! ¡Runy! ¡Runy! ¡Marinera! ¡Hasta la plata! ¡Carlos Zúñiga! ¡Marí Escobar! ¡Venle, dale, 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 dale! ¡Va a soler! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Una más! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Solidos y luces! ¡Huayquichas! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Eso! ¡Nos podemos! ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima! ¡ Wouldalingo! ¡Rosy! ¡A tus padrinos! ¡Julián Corrales! ¡Teresita Sara! ¡Marionina! ¡Marina Wilka! ¡Gracias! ¡Salud a los! Ni nada hemos ganado, ni nada hemos perdido Hemos terminado todas las caranas ¡Vuelta, Sino! Seré un galitazo, gané un fiertazo Tu que trae un tal guay, suma verso raza Ni nada hemos ganado, ni nada hemos perdido Hemos terminado todas las caranas ¡Hasta la próxima, Yanaoca! ¡Para mis amigos lindos de Yanaoca! ¡Feliz matrimonio, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Gracias a todos! ¡La gente linda! ¡Y esta la madrina! ¡La madrina Corrales! ¡Feliz matrimonio, Ulterito y Roci! ¡Felicidades! Son los legales del Perú Son los legales del Perú Son los legales del Perú Van recorriendo el Perú ¡Felicidades! Son los legales del Perú Son los legales del Perú Son los legales del Perú ¡Ey, Saulita, corazón! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias por difundir el nuestro! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Y todos bailando! ¡Y todos bailando feliz, feliz! ¡Todos bailando feliz, feliz! ¡Todos bailando feliz, feliz! ¡Baila, chiquita! ¡Baila, baila! ¡Gosa, chiquita! ¡Gosa, goza! ¡Baila, chiquita! ¡Baila, baila! ¡Eje! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Esos teclados los quita rodando! ¡Pourro sin hija! ¡Paluro sin hija! ¡Juber! ¡Oye, felino! ¡El cusano! Opae, así una! ¡Sí! ¡Hasta la próxima, Baby Chacuna!